JNKD Carola Rx ¿Quién se está comiendo? ¿Este es de qué moto es? Camila, fue la moto que me acabo de encontrar Un pandero de Venezuela y es de Caracas Digo que es juguete de moto Él dice que anda a 130 Tiene todos los gallos acá Él dijo la moto porque dijo la radio no es capaz Se fue, vi que fue ese juguete Se consigue el diario por acá todos los días Y vea, tiene mero juguete La moto más veloz Una C90 dice que anda a 130 ya Vea Ahí, ahí, ahí Mire pues, vea Ahí, ahí, ahí Ey, bueno, vea pues Ya hablan de adaptación Y mire pues lo que me acabo de encontrar por acá, vea Vea el dueño ¿Qué moto es? Una C90, la tenemos modificada Vea, mire pues Una C90, mire pues esta belleza, vea C90 ¿Y ese tren de qué moto es? Teflex ¿Y acá Teflex? Vea, mire pues, vea ¿Y de qué es esa farola? De RX Vea 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 Tiene pues, vea Tiene carenaje de R ¿Ese carenaje de qué moto? ¿Y AX o de RX? De RX Ese carenaje de RX Vea pues, vea ¿Y el babero? Ese es el original de ella Oiga, ese es el original de la C90 Tiene parrilla y todo para... Tiene carburador está en el KD Oiga, oiga eso Le digo que eso es otro que bota 150 ¿O hay 130? Sí, por ahí AX La que focará más La que focará más No sé que bota por ahí 130 Dice usted Sí, sí Mire pues, la plaza está más que yo Vea ¿Ese es amortiguador es? Amortiguador es también Que se lo digo Ah, son los originales, vea Y la plata aquí es la original Es la parrilla Y la toda la C90 ¿Origina la parrilla? Tiene parrilla Tiene parrilla Y la silla Tiene avijador Mira pues, le digo que esta moto vale la plata Tiene todos los ejércitos Que se hagan a 130 A ver, a la moto más de los de los puentes ¿Ah? Ahí, ahí, ahí ¿Y ese tacómetro? Ese es uno viejito que le quisimos Ahí va, porque ya estamos terminando Ya está terminando, vea Tiene tacómetro aerodinámico Mira, para cortar el viento y todo, vea Oiga, le digo que esta gente de Venezuela Son de Almirar ¿De a dónde es? De Venezuela De Caracas, padre Oiga, la gente de Caracas Las pendientes, voy para Caracas Eso, por allá bienvenido Voy para Caracas, familia Ya sabes Es una moto que está 130 Y ahora que está 130 Ay, 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 ay Y ese no es Eso, si es que ya es capaz Sí, eso es todo Sí ¿Cómo la ve puede ser? ¿Esta moto qué? Mira, a ver Esta motico la tenemos ya montada Eso anda menos Tiene calculador de NKD Ay, ay, ay La rectificada La tenemos bien enyerrada Esto es directamente Este es pura manito de Caracas Caracas, Venezuela, vea Vamos a tomar veloz ¿Vota cuánto? ¿130? Sí Osec Sare Mira, ay, ay, ay El me